Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical Pinchame que pinchame que pinchame pulguita La ruma tropical de esta cumbia descundita La ruma tropical de esta cumbia más bonita Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical La ruma tropical de esta cumbia más tropical La ruma tropical de esta cumbia descundita Pinchame que pinchame que pinchame pulguita La ruma tropical de esta cumbia no es bonita Pinchame que pinchame que pinchame pulguita Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical La ruma tropical de esta cumbia más tropical La ruma tropical de esta cumbia más tropical La ruma tropical de esta cumbia más tropical